BabyRadio.es presenta No me asustan los monstruos ni la oscuridad Porque tengo a mi papá Y aunque no sea exactamente Superman Papi me defenderá Él me enseña a jugar, a reír y soñar Siempre a mi lado está Y aunque el viento sople Más de lo normal no me importa No me importa Tengo a mi papá Papi papá, papi papá, paparaparapapá Cantaré para papá Papi papá, papi papá, paparapapá Cantaré para papá No me asustan los monstruos ni la oscuridad Porque tengo a mi papá Y aunque no sea exactamente Superman Papi me defenderá Él me enseña a jugar, a reír y soñar Siempre a mi lado está Y aunque el viento sople Más de lo normal no me importa No me importa Tengo a mi papá Tengo a mi papá Papi papá, papi papá, paparapapá Cantaré para papá Papi papá, papi papá, paparapapá Cantaré para papá Y aunque el viento sople Más de lo normal no me importa No me importa Tengo a mi papá ¡Bien! ¡Felicin Radio! ¿Te ha gustado? Pues entra ya en babyradio.es Tienes todo un mundo por descubrir